Las letras que vamos a escuchar esta noche van a ser cantadas por varias voces y son todas las letras del gran poeta Miguel Oscar Menaza aquí presente esta noche. Muchas gracias Menaza. Nos va a acompañar también durante todo el recital Antonio Amaya con su guitarra, su maravillosa guitarra. Muchas gracias Antonio. Bueno, vamos a hacer... Estamos infinitamente extendidos. Porque nuestra tarea es esperar en el sol, podemos alegremente sobre la tierra hacer pescos terribles. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de cera salvajes, y pieles naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente, atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de cazados. Ya caerán... Ya caerán... El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán... Mandarán buscar diamantes del África, por ames del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán... Nos recitarán poemas por altoparlantes. Nos mostrarán por televisión, en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre, pueden ensombrecer para siempre, la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán... Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros, estaremos infinitamente... Extendido, porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer nuestros terribles. De provocación y podernos sin temor sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. ¡Muy bien!